Buenos días, estamos en la segunda actividad de EcoAlpha Foxtro, Foxtro 03-43. Tenemos acá casi listo, esta era en posición de ataque, ahí vamos a empezar con el pile-up. Juan Car preparando el desayuno. Buenos días. Buenos días. Y vamos a terminar de ajustar, probar en la antena de esta multibanda vertical que dijo... Juan Car que se parece a una caña de pescar. Pues sí, yo diría que se parece a una caña de pescar. Es de 10, 15... No, de 10, 12, 15, 20, ahora sí. Qué bueno. Por acá hay unos cultivos de olivos. Hoy no tenemos muy buenas vistas. Pero bueno, como va a ser bastante calor, estamos preparando el té para tomar a la sombra. Es verdad que tengo que mostrar la estación. Hoy vamos a entrar por este lado porque hay un poquito de viento. Y tenemos todo listo acá. Estamos en 7.144. A ver si hace foco. Ahí no se ve nada. Bueno, estamos en 7.144. Ahí se vio. Acá con el N1 MyMy listo. Y nada. Ah, por la actividad. Ahí vamos a entrar. Sí. assets. ¡Gracias!